Hoy traigo a escena a uno de los más grandes arquitectos de la historia de este arte. Me estoy refiriendo a Frank Goyth Wright y hablaremos de él no como sublime artista sino como un narcisista del que según sus biógrafos conocemos las causas de dicho narcisismo y que por tanto servirán para ilustrar con un caso real cuáles son los orígenes de este trastorno. He señalado en varias ocasiones las diferencias entre un narcisista y un psicópata. En este caso es una buena muestra de lo que he indicado en pasados trabajos. La psicopatía tiene un origen genético. Pequeñas alteraciones a nivel cerebral provocan que estos individuos sean menos emotivos, carezcan de empatía y sensibilidad humana y trasladen este carácter a su vida diaria creando su propio código moral y una escala de valores muy particular. El narcisista sin embargo se forma en la infancia, ya sea por un ambiente muy predispuesto a la sobrevaloración del niño o en ocasiones al contrario un ambiente de carencias que lo impulsa a crear su propio mundo en el que él es el único protagonista. Esta diferencia que aquí establecemos es muy importante, ya que determinará que un psicópata no tendrá tratamiento psicológico posible mientras en el caso del narcisista sí puede ocurrir. El único obstáculo que encuentra el narcisista para el éxito terapéutico será el mismo al considerar que no necesita tratamiento ya que ve su trastorno simplemente como un estilo cognitivo y no como un problema que necesita solución. El texto que os voy a relatar lo he extraído del libro Liberarse del narcisismo de la autora norteamericana Linda Martínez Levy y cuenta la infancia del futuro famoso arquitecto y la relación especial que mantuvo con su madre. Describe a la perfección la génesis de su narcisismo y de cómo éste le afectó a su vida. Ya sin más pasemos a la lectura. Desde el principio estaba claro que Anna Joyce Jones favorecía a su hijo Frank frente a los otros cinco hijos. Sus hermanas y su padre William sabían que desde el punto de vista de la madre Frank aceptaba su posición como el que lo era todo en la vida de ella con una satisfacción comprensible. En su autobiografía y sus historias sobre su niñez, Frank acostumbraba a distorsionar los hechos biográficos. Cambió su fecha de nacimiento de 1867 por la de 1869 además de su lugar de nacimiento. Estas modificaciones asentaron el mito sobre lo especial que era. Aunque protestó y luchó contra la adoración por parte de Anna, su madre, su idolatría por él dio lugar a una imagen propia de grandiosidad excesiva, arrogancia y una marcada insensibilidad por los sentimientos de los demás. A lo largo de su vida, Wright se sentía intensamente ambivalente con respecto a su madre. Era una vigilante constante y con frecuencia no querida de sus pensamientos y acciones. Acudía a ella como si fuera una aliada siempre presente en los momentos de dificultades personales y profesionales. Sabía que siempre estaría ahí para defenderle. Al mismo tiempo, Anna era crítica, temperamental y controladora. Wright sentía siempre todo el peso de esa madre posesiva oprimiéndole. Durante la mayor parte de su vida luchó por desembarazarse de sus afiladas garras. Anna trataba a su hijo, ya fuera un niño o un adulto de mediana edad, como una posesión y una creación propia. Al principio de su vida desarrolló un tenso triángulo psicológico entre madre, padre e hijo. Frank perpetuó el cisma familiar mostrando su favoritismo e identificación con su madre y desconexión y alienación con su padre. Anna reforzó este patrón familiar disfuncional, escogiendo a su hijo en lugar de a su marido como su persona íntima desde el punto de vista psicológico. Anna amaba ahora algo más, algo generado de su propio fervor de amor y deseo, un medio de cumplir su visión. Adoraba a Frank y menospreciaba a su esposo, William. Frank se deleitaba con ese papel, como fuente mordiente, de división entre sus progenitores. La dinámica familiar tuvo el efecto de hacer que su padre fuera una figura menor en el tablero de su familia. Antes de que Frank Joy Wright naciera, su madre, Anna Joy Jones, ya había decidido que se convertiría en arquitecto. Desde su más tierna infancia, le acribilló con leyendas celtas sobre un héroe mitológico llamado Taliesin, que tenía poderes sobrenaturales. Wright decidió llamar a dos de sus casas Taliesin. Taliesin es considerado como un personaje capaz de hazañas divinas que van más allá de la capacidad humana. En galés, Taliesin significa cima radiante. No es casualidad que Frank Joy escogiera este nombre para su residencia personal. Él y Taliesin estaban íntimamente relacionados el uno con el otro. Wright explicó que había puesto a la casa el nombre de Taliesin porque se encontraba en la cima de una colina y proporcionaba unas vistas inmejorables de la campiña que la rodeaba. Una interpretación más probable es la identificación de Wright con Taliesin como el mágico vidente profético de siglos pasados. La reiteración de Anna Joyce de las fábulas galesas heroicas generaron una nueva historia familiar que se contraponía a la brutal verdad. Los Joyce Jones eran de origen pobre y con un estatus social bajo. Frank Joyce Wright ocultó con garras y dientes su verdadero lugar de nacimiento. Siguió mostrándose desagradablemente defensivo con respecto al momento y al lugar de su nacimiento. Si le preguntaban, se mostraba maleducado y no respondía. No podía soportar revelar sentimientos de vergüenza debido a sus humildes orígenes. En lugar de decir la verdad, como fuente de fuerza e integridad a la hora de ilustrar la historia de su vida, Wright, al igual que todos los narcisistas, ocultaba los datos de su niñez. Compensaba esas humillaciones mediante una recreación continua y el embellecimiento de su autobiografía. La nueva y reluciente historia se fragó en las rodillas de su madre mientras escuchaba las antiguas historias de su heróico antepasado galés Taliesin. La constante recreación y la creencia en esos orígenes míticos y la adulación incesante de su hijo preferido se encuentran en el núcleo del desarrollo de Wright como una personalidad narcisista clásica. La familia de Ana, yo y Wright tenía el lema La verdad frente al mundo, que ostentaba con orgullo. Brendan Hill, un elocuente biógrafo de Wright, modifica ese lema para Frank por el de Yo contra el mundo, con mi madre a mi lado. Además de su indulgencia y su favoritismo por Frank, Ana insistió en que el empuje y la ambición superaban a la comprensión y a la preocupación por los demás. Frank aprendió de su madre que la empatía no era un ingrediente esencial del ser humano. Ana siempre tenía excusas para su hijo, permitiéndole desarrollar una forma automática de pasar por alto sus muchas negligencias y crueldades. La falta de empatía y un rasgo de la personalidad de pura insensibilidad son claramente evidentes sobre todo en sus relaciones con sus mujeres, hijos y amantes. Su biógrafa, Merrill Secrest, habla perspicazmente del lado oscuro de Wright. El ideal de civismo, como genio incomprendido y perseguido, potenció que viera las motas sólo en los ojos de los demás. Continúa diciendo, podemos afirmar que era el hombre menos consciente de sí mismo del mundo. Para Wright, el foco siempre estaba sobre sí mismo, a modo de un verdadero niño de oro, con un derecho intrínseco para hacer lo que quisiera, a pesar del coste traumático y trágico para los demás, incluso para sus seis hijos. Por aquello de lo que él era responsable. En una carta escrita a su madre, después de haber abandonado a su esposa, Catherine, y a sus seis hijos y de irse a Europa con su amante, Wright se quejaba de que era víctima de las circunstancias en un complejo drama humano. Esta es una estratagema típica del narcisista clásico. Hiere a los demás sin piedad y luego se queja ruidosamente de que le están persiguiendo. El niño de oro narcisista, al contrario que la mayoría de nosotros, no puede seguir los dictados de la decencia o la moralidad o las consideraciones que afectan a las condiciones psicológicas de los demás. La relación emocionalmente cargada de Frank con su madre prosiguió a lo largo de toda su vida. Estaba unido a ella como un dedo a la mano, como una pierna al tronco, como un corazón a la cavidad torácica. Se deleitaba con los elogios que le dedicaba y estaba especialmente impresionado por su insistente creencia de que era un genio sin igual y sin límites humanos. Toda la energía maniática y drástica de Ana contenía un aspecto más oscuro. Uno de los biógrafos de Wright la describe como una partidaria de la disciplina piadosa y despiadada que luchó por mantener a Wright siempre ligado y dependiente de ella. En Sipping Green, Wisconsin, en una montaña con vistas al valle, Wright construyó su hogar y lo llamó Taliesin. Igual que el mítico vidente y semidiós galés con el que tan íntimamente se identificaba. Aquí él era el jefe de sus dominios. Que Dios ayudara a aquellos que osaran cuestionar cómo gobernaba su vida. El deseo del chico de oro, creado y alimentado cuando se sentaba sobre las rodillas de su madre, tomaría ahora forma y se cumpliría mediante el diseño y la construcción de un refugio para su yo. En la mente de Wright, el místico héroe galés y él eran ahora uno mismo. A medida que Ana se acercaba cada vez más al final de su vida, a Wright no se le podía encontrar en ningún lugar. Hay pruebas sólidas de que no estuvo presente en el momento de su muerte y de que no asistió a su funeral. Después de toda una vida de simbiosis con su hijo, abandonó este mundo sin Frank a su lado. Como un pez atrapado en una intrincada red, Frank nunca supo lograr desprenderse psicológicamente del vínculo patológico con su omnipresente madre. Hasta aquí llega la lectura de este precioso texto de Linda Martínez Levy. Esta hermosa descripción de la génesis de un narcisista refleja cada detalle de cómo el trato privilegiado de un hijo, la adulación y sobrevaloración permanentes, la creación de una escala de valores inadecuada, conduce irremisiblemente hacia el narcisismo. En este caso se encuentra con la genialidad de un artista, pero no debemos de ver ninguna correlación entre el trastorno y la genialidad. Más bien podríamos decir que esa genialidad se da a pesar de que el narcisismo en realidad es un obstáculo para la expresión del arte. Considero que cualquier limitación personal y por tanto social no hace sino reducir la expresión de lo artístico. En el caso que tratamos, la potencia artística es tan enorme que no hay trastorno que la frene. Es escrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.